¡Gracias! Conozco tu grandeza en mí y en tu pueblo Hoy ante ti me ofrezco en alabanza y adoración En adoración me ofrezco ante ti En adoración me ofrezco, aleluya En adoración me ofrezco ante ti En adoración me ofrezco, oh Jesús Hoy ante ti reconozco tu grandeza en mí Y en tu pueblo Hoy ante ti me ofrezco en alabanza y adoración En adoración me ofrezco, oh Jesús Oh Jesús, oh Jesús Oh Jesús, oh Jesús En adoración me ofrezco, oh Jesús Ante ti en adoración me ofrezco, oh Jesús Ante ti en adoración me ofrezco, oh Jesús ¡Gracias por ver el video!